Así piensa, Frederic Martínez el... ...en la tumba tan sonriente y en el cielo, al ver a sus hijos unidos. Fernando Villalona es el artista más grande que ha parido este país. Con el respeto de Don Johnny Ventura, que fue popular, pero Fernando ha sido mimado. Y el respeto de Juan Luis Guerra. Perdóneme, Don Johnny Minaya. Aquí no hay un artista con la magia, el carisma y la gracia de Fernando Villalona. 50 años después sigue vigente. Esa idea de los Villalona en pie, yo quiero felicitar a la familia Corniel, a Oscar y a su papá y a Julio César. Es una bendición ver a Arami y Angelito junto a su hermano. Porque es que ellos tienen historia. ¿Quién grabó la chula? ¡Mami! Te estoy cogiendo un cariño, Angelito Villalona. Coco de agua, miren ahí las imágenes. Fue con su hermano. Entonces ver este reencuentro, que eso debe de pasar, dejarlo. Y llegar al Teatro General Palace, al Gran Teatro del Cibao. Y hacer tarima en todo el país. Los Villalona en pie. 2 de septiembre. Silencio, papi. Silencio, a tu sabor. 2 de septiembre. Hazlo. Muy bonita esa actividad. Pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que ir más allá. Porque eso es una... ¿Cuál sería la palabra, Don? Eso es un reencuentro histórico, me dice mi compadre Emilio Ángeles. Porque yo viví la época de los 80, cuando yo llegaba tarde al Instituto Almamate para ver al Mayimbe los viernes. Que muchas veces no iba. Y se quedaban Angelito, Rafi y Arami. Entonces yo quiero felicitar a Fernando Villalona. Reitero de nuevo. Mayimbe no le está haciendo un favor a Arami ni a Angelito. Ni a Angelito a Arami. Pero Fernando no tiene necesidad de estar con Arami y a Angelito. No, porque aquí hay que decir las cosas como son. Pero la idea del reencuentro me hace sentir feliz. Porque veo a Angelito a Arami con su hermano, que es el auténtico líder de la familia. Te gusta, tío, no te gusta. Esa es la verdad. Eso es como la familia mía, que son todos, pero pobrecitos. Y cuando alguien tiene un problema, a mí es que me llaman. Porque yo soy líder. Dios me dijo, la bendición es tuya y asume. Felicidades, Fernando Villalona. Arami, no hay palabra. Angelito, te amo. Qué bendición, Doña Arcadia. Cabito, qué pena que ellos no tuvieron en vida para ver eso. Maestro, que se basaron con una maldita vaca y una herencia de un par de pesos que quedó. En conflicto y en diferencia. Qué orgullo me siento de ver esa paloma, Fernando Villalona junto a Angelito y a Arami. Felicidades, mis niños. Lo amo y muchas bendiciones. Así piensa. Frédéric Martínez, el Pachá.